hola muy buenas a todos chicos muy buenas tardes estamos de vuelta en minecraft sí señor estamos de vuelta en este pésimo juego porque la verdad no tenía de jugar minecraft porque sí que voy a morir entonces no me tengo fe en nada así que vamos a empezar la el vídeo mejor dicho vamos a tirarnos de una cipa la idea es ganar estas partidas porque yo a veces me pongo medio loco cuando no las ganó este sonido rata loco que les pasa podemos agarrar todo aquí no hay que confiar en nuestros contrincantes vamos a agarrar esto no olvide la comidita sí señor a ver esto bueno hay que echar un ojo bloque listo a ver ahora tiene perla ende así que va a ser muy ánimo a banco ahí voy yo se cruzó a otro lo que más la verdad y hay otro lo que más otro lo que más es que no tiene ni idea que estamos todos tres bloques este no está haciendo nada es que tiene a tiene espada y aparte tiene pinta de malo cruzamos listo ay dios bueno agarramos todo esto esto y ya está por tanto en la puta mierda p p p p p p p bueno listo esta la vamos a cambiar ahí y esto ahí bueno ahora vamos a subir hoy sí señor había una y abajo mío te vi o bien esto por fin era ahora a caer y nada tampoco vamos a subir esto 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 y esto listo nos equipamos bien pero bien p p p bueno y listo ahora el arco está acá abajo así que toma a tu casa a tu casa vale bonita vamos todavía a ver si se puede esto se hace con gana vamos y quien dijo que no podía ganar vamos quien dijo vamos volvió el pro volvió el pro sí señor a ver dónde hubiera para acá atrás mucha gente acá es que la verdad sé por qué se queda ahí dando vueltas de idea es enterse acá adentro vamos a empezar a esta parte este tipo adiós este mapa nunca me gustó hoy sí señor ya empezamos muy muy mal digo horrible esta espada no me gusta esto si me gusta casco no te como esta estoy full casi full y arrojamos en todo eh para para tranquilo eh está todo tranquilo que te pasa me tiró me dijo como me dijo vamos a agarrar a ver un par de bloques ahí sí señor ya es hora de pillarle a ver listo hoy te mató te maté te maté la manzana de oro sí dame la manzana de oro que me estoy muriendo ah tienes dos manzanas de oro un chistón bueno entonces tenemos arco ahora tenemos ahora sí señor ahora sí volvió volvió el santo pro en el puto minecraft por fin era hora sí señor espera uh aguanta toma 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 a tu cara a tu cara a tu casa no tengo más flechas me van a arrepondir pero me parece que tengo flechas por acá a ver no no tengo flechas la gasté todas muy bien en serio muy bien Matías a ver vamos a poner agua acá agua acá y ahora cuando agregamos el puentito somos cuatro pongamos agua ahí a ver si la ganamos nos juegamos ahí si yo llevan a esta partida me clara los dos y nos juegamos a la gente o sea se están peleando y no sé cómo queda uno ahí está ahí está ahí te lo puse ahí se agarró todo se muere bueno señor ya está terminamos este video es muy pro para mi el video muy pro la verdad la verdad acá vamos a terminar el video porque la verdad volvió volvió el señor que tanto esperaban todos volvió el pro volvió el pro la verdad me siento tan bien me siento tan bien voy a llorar voy a llorar voy a llorar no esperen vamos a hacer mi olvido acá porque la verdad me siento feliz estoy feliz la pude ganar por fin la pudimos ganar si señor chocó los 5 chocó los 5 chocó los 5 nos vemos en el próximo video chicos espero que les haya gustado así que nos vemos adiós chau chau chau